Muy buenas, soy Iván y esto es Zona ProGamer y bienvenidos a Main Assembly. Vamos a continuar con ese tercer grupo de desafío, ya habíamos hecho First Day, Physical Aid y ahora nos quedaría el siguiente reto que es Norland, un desafío que francamente va a ser bastante complicado. Bueno comentaros nuevamente que esto es un directo resubido, pero por supuesto he editado para quedarnos con lo mejor de ese reto, de ese desafío. Venga pues no me enrollo más y comenzamos. Vamos a ver qué nos depara con esto. Ah mira, cuando estuve en el modo sandbox ya estuve yo por aquí, pero no me hice nada. No, es un desafío pero no me hice absolutamente nada, simplemente si esto lo estuvimos viendo, mira, hay que tirar por aquí para abajo y me imagino que habrá que dar un salto bastante considerable. Otra tú, esta rueda aquí, fuera. Pues si hay que dar un salto incluso lo voy a dejar así mismo, ¿eh? Lo voy a dejar así mismo para que sea lo más ligero posible, ¿eh? Quizá tenía que haberle puesto la otra rueda, ¿no? Vale, pues vamos a dar ese salto. Vale. Preparados, listos ya. Vamos a saltar hasta el infinito y más allá. Vale, creo que voy a máxima velocidad. Vale. ¡Ostras, no ha cogido! No lo ha cogido. ¿Por qué no lo ha cogido? Porque necesitamos volar, ¿no? A lo mejor. Vale, necesitamos llegar a este checkpoint. ¿En serio de aquí a esta estrella? ¿Y cómo lo vamos a hacer supuestamente? Mira, ya hay más estrellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que lo único que puedo hacer es volar, ¿no? Y para volar necesitamos un avión. Vale, entramos. Aquí, vale, perfecto, catálogo. Chasis, propulsión. ¿Esto qué es? Mira, un sobrealimentador. Vale, ruedas, motores. Varios, herramientas. ¿Esto qué es? Una pala para empujar objetos. Ah, mira qué bien. Luces, controles, mecánica. Propulsión. Sí, sí, está más bien. Bueno, también podemos intentar ponerle el turbo este. Propulsión. Porque esto funcionará, ¿no? Ya lo tenemos desbloqueado. Va a empezar. Freno. Espacio, frenar. Tenemos que poner freno. El 1. Que no lo habíamos puesto, ¿eh? Freno. El 3. Y freno por aquí. Vale. Freno. El giro. Hemos dicho que el que está adelante, pero el que está adelante lo he quitado, ¿no? Vale, vamos a una cosa. A ver, transparencia por aquí. Este. Vale, vale. Eso. Eso por aquí. Y potencia. Me falta, me falta. Tenemos el 1, el 4, ¿vale? El 4 y el 3. Eso es. Potencia. Vale. Por aquí. Eso abre la alimentación. Vale. Y ahora una entrada, ¿no? Un impu aquí. ¿Qué tecla le vamos a poner? El shift. Vale. Shift. Vale. Vale. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar, por si acaso. Guardar como. Test 3 con turbo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué consigo hacer yo con esta cosa tan rara. Vale. Nos tiramos. Buah. Vale. Sí, 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 sí. Va un poquito más rápido, ¿eh? Ah, pero no llego. No llego y lo destrozo. No, 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 no. Buah. Menuda liada, menuda liada. Pero bueno, está claro que por ahí van las tornas. Vale. Por ahí van las tornas de este vehículo, ¿eh? O sea. Tenemos que ponerle turbos, ¿eh? Tenemos que ponerle turbos. ¿Cuántos más podría ponerle? Ostras, tú. Menuda locura, ¿no? Menuda locura. Si lo pongo también por aquí. Ostras, tú, ¿eh? Ojo. Yo no sé si esto va a acabar bien. Ah, vale, vale. Pero tengo que programarlos. Eso es. Sobre alimentar. Piezas. A ver. Tengo puesto el 1. Sobre alimentar. ¿Y cómo se...? Esto se puede mezclar, ¿sí? Ah, grupos. Pues sí, sí, sí. Se puede mezclar. Sobre alimentar. Sobre alimentar. Y vamos por el 4, ¿no? Sobre alimentar. Sobre alimentar. Si yo pincho aquí... A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Magnífico. Magnífico. Lo voy a guardar, sí, sí. Voy a guardarlo, robot. Guardar. No, guardar, ¿cómo no? Guardar. Ya está. Imprimimos. Vamos a ver por dónde sale esto. Esto me da hasta miedo, ¿eh? Vale. 1, 2, 1. Vale. ¡Dios! Pero es que va súper deslocado. Oye, pues... Pero ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado perfectamente. No, supuestas alas para planear, ¿no? ¿Por qué no...? ¿Por qué no se gira? Por alguna extraña razón no se giraba, ¿eh? Bueno, vamos a hacer ese intento loco. Vale. ¡Ah! Es que se... Es que coge tantísima potencia. Que va, que va, que va. Imposible. Esto hay que hacerlo de otra manera. Está claro que no podemos conseguir... Eh... Tener mucha potencia sin control. Esto se mueve a través de las hélices, ¿vale? Para poder salir disparado. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros... Hélice ahora mismo... A ver, ruedas. No, ruedas no motores. Vale. Tendremos que hacerlo con esto. Propulsión. Vale. Tenemos los turbos estos. Chasis nada. Mecánica. Vale. Electrónica tampoco. Luce controlada. Varios herramientas. A ver. Nada, tampoco, tampoco. No tenemos nada de esto. Tenemos que usarlo con propulsión. Así que lo que se me ha ocurrido... Es que vamos a darle propulsión, pero vertical. ¿Vale? Yo creo que con uno... Vamos a probar primero con uno. ¿Vale? Por si acaso. Vamos a poner a esta altura. Sin problemas. Sin ningún problema. Y por supuesto con estos cinco... No, cinco no. Que digo cinco. Los 800 turbos que tenemos ahí puestos, ¿no? El tema de las alas... Pues bueno. Lo vamos a... Meter para adentro. O lo quito directamente, ¿no? Tenemos varios propulsores. Y este para arriba. Bueno. Esto sí que tiene cierta física. Es decir, si yo dejo este aquí... Si yo dejo este ahí... Digamos que el empuje lo va a hacer... Hacia arriba, pero desde aquí. Y no me interesa. Oye, podríamos incluso poner un poquito así inclinado. No sé, no sé. Entonces sí que le voy a poner dos. Uno a cada lado, sí. Venga, nos vamos a imprimir. Y vamos a darle comienzo a... Por cierto, por cierto. No, 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 no. Tenemos que entrar en la programación. Era en chief, ¿no? Con el chief. Left chief. O sea, el chief izquierdo. Al hecho, que no me salía. Vamos a ver. Sobre alimentadores. Sobre alimentar. Hombre, ciertamente lo podríamos intentar poner en otro botón. Vale, yo tengo aquí el chief. Oye, si lo puedo poner en el ratón... Vamos a probar. ¿Por qué no? Input. Un input por aquí. Vale. Si yo le doy al ratón... Vale, me lo coge. Número dos. ¿Por qué número dos? Si este no debe ser el botón dos del ratón, ¿no? Vale, para el que no sepa, tengo un botón. Un ratón de... Bueno. Cuatro botones más la rueda, ¿no? Más la rueda, ¿no? Al principio... No debería afectar. Vale. Ya le he metido lo que necesitaba. Creo. Creo, ¿vale? Estos propulsores verticales. Vamos a imprimir. Incluso lo he configurado en el ratón, ¿eh? Por separado. Vale, que por lo que estoy viendo, por sí solos... No. Por sí solos no lo va a levantar. Vale. Y esto sí. Estos funcionan bien. Vale. Por sí solos no lo va a levantar. Pero bueno. Ahora mismo lo que quiero es hacer una pequeña prueba. Vale. Vamos a ver. Vale. Del carajo, ¿eh? La prueba del carajo. Más propulsión. En este lado. A ver. Propulsión por aquí. Eso, ¿eh? Y la rotamos. Con el ratón, ¿eh? Cuatro para arriba. Y chorrocientos para los lados. O sea, para atrás. Vale. Entramos en la programación porque tenemos que volver a ponerlo. Entiendo que es este aquí. ¿Vale? Y le enganchamos este por encima. Vale. Imprimimos. Ah, bueno. También debería de meterle más agarre. Vale. Lo siento bien. Va estable. Vale. Ay. Casi. Casi, 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 casi. ¿Eh? Ha estado muy cerca. Vamos a meterle por aquí. Pero para acá. Y lo mismo le quito a alguno, ¿no? Aquí detrás. Vamos a quitarle estos. Sí. ¿Por qué no? A ver. Vamos a quitarle este. Suprimir. 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 Vale. Sí. Que viene a ser nueve. Eso es. Exacto. Sobre alimentar. Bueno. Esto en verdad podemos hacer grupo incluso, ¿eh? Esto para acá. Ahí. Perfecto. Vale. Aquí no lo dice. Siete, nueve y ocho, ¿no? No se puede meter. No. Se puede sacar. Pero no se puede recolocar. Vale. Perfecto. Una prueba de fuego aquí. Vale. Os habéis fijado que el... El centro de gravedad. Sí. El empuje. El empuje, me lo he dicho. Hace que vaya... Eh... Girándose hacia adelante, ¿eh? No sé, no sé. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Ahí. No le voy a dar al trasero. Salta, salta, salta. ¡No! ¡Guau! Ha estado muy, muy cerca. Tenía que haber mantenido... Un poco más ese empuje... Ese empuje hacia arriba, ¿eh? Dijimos que se nos iba un poquito... Cabeceaba hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a... Eh... Ponerle un poquito... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Bueno, mira. Aprovecho así y... Desplazo este. Voy a intentar hacer lo simétrico, ¿no? No. Bueno, el centro de gravedad... Está un poco más atrás, ¿eh? A ver. Este para acá. Y vamos a meter uno nuevo. Para acá. Está un poquillo más levantado, pero bueno... Tampoco es algo que moleste, ¿no? Nada más que el sistema de construcción... Te permite hacer lo que te dé la gana aquí, ¿eh? Sin importar... Si esto está... En fin... Pegado, junto, lo que sea, ¿eh? Bueno, piezas. Sobre el inventador. Por cierto, este no lo metí. Este no lo metí. Este no lo metí. Y a lo mejor... Estoy metiendo demasiados, ¿no? Vale. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aquí hay... Dos, cuatro, seis, ocho, diez. O sea, si quedo ahí... Mira, ahora va hacia arriba un poco. Ahora va hacia arriba un poco. O sea, hacia atrás. O sea, tú, hemos perdido esta rueda, ¿eh? Pues mira. Como ahora mismo no es algo que me interese demasiado, ¿no? Suprimimos. Este lo vamos a poner un poquito más para acá. Más centrado. Este también un poquito más para acá. Para ver si ahora... Vamos a ver si yo hago un... No. Va para atrás. Y si... Que si le pongo algo para que toque, ¿no? No sé. Tipo... Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo. Por ejemplo, este lo vamos a quitar. Y por ejemplo, este... Lo vamos a subir. Bueno, tengo que tener cuidado que no me choque con la... Con eso, ¿no? Con la línea de salida, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si con esto... Suponiendo que no existe la aerodinámica como yo la conozco, es decir, que esto no me haga de vela. Efecto vela. ¿Vale? Vamos a ver con esto. A ver qué tal. Vamos a ver si con esto... Consigo darle. Venga. Tres, dos, uno. Y para abajo que vamos. Vamos. Procusión. ¡Ah! Me he quedado corto ahora. Vamos a ver. Si yo presiono el chip... Vale. Si yo presiono el ratón... Me voy a echar para atrás. ¿Qué podemos hacer para que me lo eche para atrás? Me tiene más peso frontal, a lo mejor. ¿Le puedo poner otro cacharro? Un motor de estos... De tres kilos. A ver si lo pongo aquí. Se ha movido un poco. Se ha movido un poco, que lo he visto. Se ha movido un poco. Vamos a quitar este. Vale. Y vamos a poner este aquí. Bueno, y ese ahí. Vale. Pues ya está. ¿Y el centro de gravedad dónde está? Más en el centro, ¿verdad? No quiero estar... No quiero pegarme toda la tarde con este desafío, ¿eh? Vale. Vamos a comprobar. Vale. Vale. Oye, mira. Un poquito... Un poquito más estable es... Un pelín. Un pelín. Oye. Espérate. Que ese pelín lo convierto yo... En estable. Vamos. Usando estas cosas. Vale. A ver dónde está ahora. Vale. Vamos a imprimirlo. Ahí. Aquí. Claro, también lo que pasa es que le he aumentado el peso. Un poquito más le va a costar levantarse, pero... Me da un poco igual, la verdad. Pues... Ahí. Frena, frena, frena. Tres, dos, uno... La madre que lo parió. Venga. Vale. Al infinito y más allá. Lo he cogido. Lo he cogido. Se me ha activado, ¿eh? Se me ha activado el... Temporizador. Ojo. Esta estrella se ha quedado marcada. Bueno, hemos conseguido el temporizador... Perdón, el temporizador no. El checkpoint. Vale. Hemos conseguido el checkpoint. Y ya la estrella se ha marcado. Ahora es simplemente intentar... Llegar hasta la estrella. ¿Vale? Pero si hemos llegado a... Si hemos llegado al otro... Vamos a llegar a este también. Vamos ahí. Venga. Vamos. Venga que podemos. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y encima he caído de pie. ¡Olé! ¡Madre mía! Lo que ha costado, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo lo he cogido, ¿eh? Vale. ¿Ahora qué? Espérate. Vamos a hacer una cosa. Voy a salir. Entiendo que no hay temporizadores. O sea, checkpoint con temporizador. Porque si no, lo estaría escuchando. Ah, mira, mira. Va para allá. Además, tiene forma de flecha. ¿Vale? Ese era el de antes. Lo que estaba viendo desde arriba. Lo que pasa es que, claro, desde aquí abajo la perspectiva cambia. Tenemos que coger aquel y después aquel. ¡Uf! ¡Madre mía! Yo no sé si vendrá algo más difícil después, pero no os podéis hacer una idea del peso que me he quitado encima, ¿eh? Vale, esto. Vale, vale. Es que estoy, vamos, estoy a estar temblando, ¿eh? A ver, a ver. ¿Por qué me marca? Ah, vale. Vale, ahora sí tenemos temporizadores. ¡Ey! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! Que tienes salto, ¿eh? ¡Ah! Y ese había... Juraría que tenía temporizador el checkpoint este, ¿eh? Y ahora vamos a retocarlo. Vale. Ah, bueno, y podemos volver a poner tema de pértigas. Vamos a poner pértigas, ¿no? La verdad que sí. El interior fuera. Eso es. Vamos a hacer aquí una antena rara. ¡Uyá! Vamos a ponerle un split. O sea, un separador de estos. Hasta aquí. Vale. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer esto un poquito más alto. Mucho más alto. Y de hecho, le vamos a poner placa aquí. Eh, aquí no. Aquí. Obstruimos justo aquí. Ya está. Es que otra cosa no se me ocurre, ¿eh? Vale. ¿Por qué se sale? ¿Por qué se sale? ¿Por qué se ha salido? Oye, que no... Oye, que no puedo entrar. Se ha acoplar. Oye, que se ha bugueado, ¿eh? No veo si va mal ahora. Bueno, pues nada. Más vela. ¿Crees que lo cogeré ahora? ¿Crees que lo cogeré ahora? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Va a sacar a controlar... ¡Ostras, tú! Que está haciendo efecto vela. Que... Que se está desplazando hacia atrás. Mira, 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 mira. No me lo puedo creer. Ostras, que es imposible controlarlo, ¿eh? Aerodinámica. Pues ya ves, yo pensaba que... Bueno, sí. Que había cierta aerodinámica, pero... No tanta. Buah. En este caso lo que hay que hacer es el coche más... Más ancho, bastante más ancho. Oye, cógelo, ¿no? Ay, qué pena, se ha quitado... No vea. Esto es imposible. Pero lo he cogido. ¡Toma ya! Alas. He desbloqueado alas. Y halo. Aquí hay el juego de halo. No me lo puedo creer, ¿eh? Que haya desbloqueado cosas. Vale, en teoría tengo que seguir, ¿no? Deja solo los tubos. Ah, pues sí, sí, sí. Bien visto. En teoría, si imprimir a otro vehículo... Esta estrella que ya he cogido no me la quita, ¿no? Porque como allí hay más checkpoints... No, en teoría... En teoría vamos a quitar todo esto, ¿no? Bueno, vamos a dejar lo que tú dices. Vamos a dejar... Los palos, pero vamos a meterle más palos entre medio. Algo mejor, ¿no? Vale. No, mira. Este ha desaparecido, ¿eh? Esta estrella no está. Seguramente vuelva a aparecer... Si cargo otra vez el nivel. O sea, el desafío. Ah, que tengo que seguir saltando. Venga, ya. Espérate, espérate. Algo de velocidad. Ah, vaya. Lo he cogido, ¿eh? Lo he cogido, ¿eh? Que coste. Pasa que esto es tan grande. Mira, sí, sí. Exacto, exacto. Me deja cogerlo sin ningún problema. Oye, pero este no me ha desbloqueado nada, ¿eh? Ese no me ha desbloqueado absolutamente nada. Buah, que hay un salto guapísimo. Esto es de los que a mí me gustan. Esto es de los que a mí me gustan. Bueno, la flecha... Espérate, espérate. La flecha me la pone más para acá, ¿no? Jejeje. Este salto es de los que a mí me gustan un montón. Menos más que aquí no existe el tema de la energía. Toma, toma y toma. Anda. Si pudieras poner una repetición a cámara lenta. Toma lo que acabas de hacer ahí, madre mía. Frena, frena. Madre mía, qué barbaridad. No sé ni lo que he hecho, pero lo he hecho, ¿eh? No está nada más. Voy a salir un momento porque quiero ver dónde está. Si hay alguna estrella más. Por la zona, ¿eh? Aquello es... No, aquello es vegetación todo, ¿no? Entiendo que ya lo he hecho, ¿no? ¿Y dónde...? Ah, mira, mira, mira. Aquí está, aquí está, aquí está, está. Mira, ahí está la estrella, claro. Vale, tengo que subir... A ver, el vehículo está allí. Tengo que subir por aquí. Vale, y se ven más estrellas. Mira, allí hay más estrellas, o sea... Oye, pues... Este desafío es grande. Es muy, muy grande. Bueno, vamos a coger... El rover. Vale. Este ya está aquí. Gracias, Ike, por el clip. Eso me lo voy a poner luego en bucle, ¿eh? Esa proeza no la hace todo el mundo todos los días. Era esta. Ah, exacto, era aquí. Madre mía lo que he hecho ahí. Bueno, a ver si la suerte nos sigue sonriendo. Seguramente tendría que haber cogido... ¡No! Vale, ese está difícil, ¿eh? Ese está muy, 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 muy... Pero que muy difícil. Entonces, en teoría he hecho el desafío. Pues el desafío es que te desbloqueaba cosas. Toma ya, toma... No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer si lo había cogido ya. Vale, me voy a arriesgar y me voy a salir. Me voy a salir. Vamos a ver si hay suerte. Menú principal. Porque, sí, retri no... Se ha empezado, ¿no? Se ha empezado nuevo, ¿no? Me voy a salir. Vamos a volver aquí. Desafíos. La meta. ¿Pero hay una meta? Es que esa es la cosa, que es que no me he enterado si hay meta. Vamos a ver. Vale, aquel lo habíamos cogido. Este lo hemos cogido. Este. Con este es el que estábamos. O sea, que este escenario tiene varias estrellas. ¿Y dónde está la meta? ¿En serio hay que saltar esto? Esto no lo hace nadie, tío. Esto aquí hace falta un avión. ¿Qué va? Esto es imposible. ¿Qué va, qué va, qué va? Esto es imposible. Te lo garantizo. Ah, esta es la meta, ¿no? Vale, vale. Esa es la meta. Hay que volar, exacto. Sí, sí. Hay que volar. Mira, allí dentro de la caseta hay uno. Una estrella. Que entiendo... Mira, esta es muy sencilla de coger, ¿eh? O sea, es muy fácil. O sea, es muy fácil. De hecho, voy a ir a por ella. Tan sencilla que voy a ir a por ella. Vamos ahí. Ya está. Mira. Hélice grande. Hélice grande. Esa pieza. Y hélice pequeña. Eso. Eso es lo que nos hace falta. Bueno, y hasta aquí este desafío. Este Norland que, francamente, me ha mosqueado un poco el tema de que no encontramos ese final del desafío, ¿no? Ese error, ese bugueo extraño, ¿no? Que ya hemos visto que su descripción está totalmente vacío. No hay objetivo, no hay nada. Sin embargo, el resto, pues como habéis visto, sí que cuentan con dicha descripción, ¿no? Me imagino que habrá pasado algo o que no está bien desarrollado, lo que sería este tercer desafío. Bueno, y en cualquier caso, vamos a tener que volver a este escenario, ¿no? A este Norland. Porque, francamente, no se pueden coger ciertas estrellas si no contamos con un robot tipo avión, ¿no? O helicóptero, ¿no? Ya hemos visto que era imposible coger con nuestro vehículo terrestre, ¿vale? Ciertas estrellas, ¿no? De hecho, las que hemos cogido han sido totalmente complicadas, ¿eh? Pero bueno, hay otras estrellas aún más difíciles. Y para ello vamos a necesitar, como mínimo, un avión. Y nada, nos vamos a ir dejando por aquí, como hemos dicho. Y como siempre, si os ha gustado el capítulo de hoy, pulsa like, compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós.